La Unidad Médica Nicaragüense habilitó tres líneas telefónicas para brindar recomendaciones a la población ante el COVID-19. Los números son el 78352444 y el 84607520. La Unidad Médica Nicaragüense lo que ha hecho es poner a disposición de las personas, de la población que tiene sintomatología y quiere escuchar una recomendación de forma específica acerca de su patología. Este esfuerzo es dirigido, pues, como le digo, a la población, a las personas más vulnerables que necesitan recomendaciones, que necesitan orientación específica acerca de su manejo de esta epidemia. Solo le pongo un ejemplo. La línea de hoy que está habilitada a las 11 de la mañana, llevamos 48 llamadas en toda la mañana. 48 llamadas y un más, un sinnúmero de WhatsApp de la población que está pidiendo orientación. Te puedo mencionar grupos específicos de población aquí en el barrio Sanjuda, es decir, en diferentes sectores de la población, pues, que está pidiendo ayuda y recomendaciones qué hacer ante los síntomas específicos que está presentando. El médico refirió que en la mayoría de llamadas que han recibido los pacientes presentan sintomatología relacionada con el COVID. Generalmente, la mayoría, en un 80, 85% de las llamadas que están haciendo, la población está refiriendo 72 horas de inicio de síntomas, y son síntomas específicos. Te dicen, tengo fiebre, dolor general, tos y estoy con diarrea. ¿Qué hago, doctor? El ir al hospital me da miedo, pero yo he comenzado, ahorita estoy con fiebre, ¿qué puedo tomar? Esa es una sintomatología, y todo, para toda paciente que tiene esta sintomatología, que tiene tos, que comienza con un cuadro abrupto, así, de esta manera, pues, nosotros consideramos que, mientras no se demuestra lo contrario, es una persona que tiene altas probabilidades de tener la infección por COVID-19. Esta organización denuncia que han recibido varias llamadas por parte de simpatizantes sandinistas que han ofendido esta iniciativa. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.